Hoy junto con Sharon Salgado veremos cómo López Obrador ha destapado la turbia corrupción de la organización de Claudio X González, la cual vamos a ver en este vídeo, se ha convertido en una lavandería. ¿Cuáles son las consecuencias que se han desgranado en este interesante tema? Aquí lo vamos a abordar. Hoy se ve, hoy se comenta, hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos. Hoy tenemos tremendo notición. Agárrense todos las manos porque se acaba de dar a conocer que uno de los líderes visibles de la derecha conservadora, Claudio el muy X González, se ha enredado en la bandera del combate a la corrupción durante años para tapar su propia corrupción. Pues ha sido un verdadero negociazo el tener su fundación opaca para prestarles el servicio de lavandería a muchos de sus amigos empresarios. Ahora sí lo agarraron con las manos en la masa y no se debe de escapar del bote. Pero ¿cómo está su turbio negocio? ¿Qué pasará con este conservador? Vamos a ver en este vídeo qué dijo el presidente López Obrador y todas las reacciones que se han generado sobre este interesante tema. Bienvenidos al Nopal Times. Somos Sharon Salgado y Saúl Soltero y hoy te presentamos Agárrate Claudio X González, pues te debe de esperar el bote por tus turbios lavaderos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy estoy feliz de estar al lado de mi amiga Sharon Salgado del canal Tablero Político, que tiene muy interesantes vídeos. Voy a dejarles uno en la descripción para que vayan, conozcan su trabajo y si les late, se suscriban. ¿Cómo estás amiga Sharon? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación. Así que para mí es un orgullo estar con el mero mero de los youtubers. Y también, ¿cómo se me que me compartas ese espacio con tu familia? Nopal Times. No, muchas gracias por la consideración inmerecida. En realidad, un gran privilegio para mí es ser tu amigo y sobre todo agradecido de estar siempre, contar con el apoyo de ustedes familia para abordar interesantes temas. Hoy vamos a hablar cuáles son las reacciones, qué es lo que le debe de esperar a Claudio X González y a sus padrinos, algunos empresarios que han hecho un negociazo al estar apoyando a este bribón de Siete Suelas. ¿Pero por qué lo decimos? Vamos a abordar esta nota de proceso que dice, los padrinos de Claudio X González. Si me ayudas a leer amiga. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fundada por Claudio X González, opositor de la declaración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja como opacidad las donaciones que recibe casi todas las provenientes de la élite empresarial mexicana. Y en algunos casos, éstas no cuadran con lo que reporta el SAT, de acuerdo con documentos a los que proceso tuvo acceso y que identifican a los benefactores y a sus aportaciones. Wow, así como lo escuchan, las cuentas no les salieron. Ahora sí que como dicen en el argot, las cuentas les quedaron mochas. Y esto debe de darse no solamente un proceso de investigación, sino también debe de recuperarse la lana o el dinero que no pagaron, que hicieron su lavadero. Porque las cosas están color de hormiga para Claudio el muy X González. Pues dice la nota, el Consejo Mexicano de Negocios es llamado la cúpula de cúpulas del sector privado porque agrupa empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la plataforma sobre la cual Claudio X González ha construido un proyecto político electoral antagónico al presidente López Obrador. Sí, ha contado con el dinero, con la ayuda de algunos incluso empresarios y políticos. Sin embargo, pues ahora están saliendo a la luz. ¿Cómo tienen las manos podridas de corrupción, embarradas de cuerquero? Pero ¿por qué lo decimos? Aquí lo revela muy claramente la nota. Adelante amiga. Claudio X González Laporte presidió CMN justo cuando se instauró el modelo neoliberal de Carlos Salinas, de quien fue asesor como presidente de la república y fue el primer donador de MSCI con 2 millones de pesos. El segundo donante de Kimberly Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más. Y eso no es todo. Con esos 5 millones de pesos nació financieramente Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta julio último y cuya sucesora, María Amparo Cazar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Krill, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marco Cortés. A partir de los donativos familiares, la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril del 2016, como consta en documentos que obtuvo proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que desde la elección del 2006 se han opuesto radicalmente a López Obrador. Y lo interesante de esta nota es cómo podemos ver que ha habido muchas aportaciones en donde hay nombres que suenan y suenan muy en alto por ser estos brigones machuchones a quien nos referimos, por ejemplo, Antonio del Valle Ruiz, ex dueño del Banco HCBC y del Grupo Caluz. También podemos ver a varios otros figuritas, si es que se les pudiera llamar así, como por ejemplo a Eduardo Tricio Jaro, quien es accionista mayoritario del Grupo Lala y de Aeroméxico. Y también a Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo Prisa, que controla los medicamentos contra esta enfermedad y que fue una de las empresas de medicamentos vetada por el gobierno de López Obrador, ambos miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Y así podemos también ver que el grupo detrás de González Guajardo, auxiliado en su nuevo proyecto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, lo integran además Ricardo Guajardo Touche, ex director de Bancomer, los hermanos Torrado de Grupo Alcea, que controlan las franquicias Starbucks, Domino's y Bibs, entre otras, y los dueños de las tiendas Chedraui. Estos últimos también integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. ¡Guau, guau, guau! Es sorpresa para muchos de nosotros. No tanto, sin embargo, lo interesante es ver con pesos y centavos como estos desgraciados estaban haciendo sus aportaciones que a la hora de la hora señalaban una cantidad, deducían otra, metiéndole gol al SAT, partiendo de este principio en donde todas las personas están o estamos obligados a pagarle al SAT, pero que con esto no desaprovecharon la oportunidad de meter sendos tremendos golazos. Aquí lo tenemos de forma clara cómo se describe este modus operandi del 18 de junio al 31 de diciembre del 2016. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos. Solo en ese año, según información financiera documental obtenida por el reportero que identifica al respectivo registro federal de contribuyentes de donantes. Desde ese entonces, de acuerdo con los reportes de hacienda de mexicanos contra la corrupción e impunidad, han tenido solvencia y recibieron 73 millones en 2017, 60 millones en 2018, 73 millones en 2019. ¿Cómo operan con estos beneficios fiscales? ¿Por qué decimos que termina siendo una lavadera? Porque disfrazados en este beneficio que al ser una asociación civil pueden deducir impuestos porque están dando este beneficio o esta ayuda al país, que más que una ayuda es un golpeteo. Están traicionando a la patria y sí, claro, ahí han de estar haciendo sus enjuagues que se han estado investigando y revelando en esta publicación de proceso, la cual nos viene a ilustrar mucho de estos enjuagues y turbios manejos que ha tenido Claudio, el muy X González, como le dice el profesor Alfredo Jalife. ¿Tú qué opinas de este tema, mi querida amiga Sharon? Pues de que esos empresarios son ricos, millonarios, a costa del robo de todos los mexicanos y de que tenemos que poner un alto ya la de ya, porque, o sea, no sé, yo opino que deberíamos organizarnos y ya no comprarles más. Esa ha sido también una de las peticiones que así como Sharon, muchas otras personas han externado decir, oigan, así como ellos son libres de usar su dinero, nosotros como mexicanos también tenemos esa fuerza y creo que es un punto muy importante y medular usar esa coordinación o ese apoyo social que tenemos. No vamos a decir quién nos financia. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ellos decían eso para que no se diera a conocer. Sin embargo, las cosas están cayendo ya por su propio peso. Ya se están viendo cuáles son las empresas que están detrás. Claudio X González llamaba a sacar a López Obrador del poder por la vía del voto, haciéndose sí el muy democrático. Sin embargo, dice que es desgobierno porque ya no recibe esos beneficios o esos contratos jugosos que durante tantos años sí recibía y que ahora ya ve desmoronados esos beneficios. Pero aquí creo que lo más importante es estar en comunicación social desde cada uno de los mexicanos, de las muchas personas que quieren echarle ganas desde su pequeño negocio, desde su negocio mediano o desde el área que estén trabajando, llámese educación, para que estos empresarios no se salgan con la suya. ¿Qué opinas, amiga, que va a pasar en este caso? ¿Crees que podamos ver que ahora sí Claudio X González vaya a ir al bote? ¿Qué crees, estimada Sharon? Esperemos que así sea porque ya basta de corrupción, ya basta de que nos sigan viendo la cara. Ahora sí que, ahora sí que, qué bueno que tenemos a un presidente como Andrés Manuel López Obrador que ya se está haciendo cargo de toda esta cochinero que hay dentro de la política de la corrupción. Así es, qué interesante y creo que sí, sí es muy importante una vez que se están dando a conocer todos estos hechos, quiénes son los empresarios, cómo han hecho sus enjuagues, que se haga una investigación completa a detalle y que así como ha habido elementos para poder meter a varios bribones al bote como a Juan Collado, como a la propia Rosario Robles, como a muchos bribones que hemos visto como al ex gobernador César Duarte que ya están pagando las que deben. Así también se puede ver en próximos días este otro, estos otros procesos, estas otras carpetas de investigación que por alzar la voz no quede, que por sumarnos como ciudadanos no quede ese esfuerzo. Por lo pronto muchas gracias, los invito a que no se pierdan los videos de mi amiga Sharon Salgado del canal Tablero Político que son muy muy buenos. Voy a dejarles en la descripción uno de ellos, el último publicado sobre Ana Guevara y también tiene varios otros que hemos visto que han tenido muy buen trabajo de análisis y sobre todo también de esa enjundia y esa valentía juvenil que admiro enormemente. Muchas gracias amiga Sharon. Muchísimas gracias por compartirme este espacio, ahora sí que es para mí un gran honor estar con el mero mero de todos los youtubers. No, nada de eso amiga, mi mérito más grande es ser tu amigo. Muchas gracias familia Nopal Times, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Ocurrió el colmo, hoy platicaremos que Felipe Calderón ya está en el colmo de la desesperación y ahora se está vendiendo como talonera con tal de obtener un huesito público. Así de grande está la desesperación y la preocupación por aferrarse al fuero y al presupuesto. Está mejor porque a mí no me tienen que someter a audiencia o a consulta pública para ver si me juntan o no.